Y aunque no me conocías Hoy es noche de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tu fantasía Hoy es noche de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Sando en Puerto Rico y Santo Rico Quiero arrancarte la vela Con cartera y fiel canela Enseguida afuera Ella es la protagonista de mi novela Y si te rela conmigo es que vuela Póngase romántica, please No comete un testis Ella combina la calle con la moda de París La PIS